vámonos señores ya para este jueves señores la gente costumbre dir que el jueves es clásico que hoy nosotrisa un jueves diferente jueves diferentes el poe no no maestro usted tiene que presentarlo no no en inglés no no puede presentarlo en inglés porque Mr. Tommy me dijo que estoy duro pero pero tu sabes que se me gasto se me gasto con Mr. Tommy el inglés se me gasto con Mr. Tommy esta es la escena esta es el espectacular el artista ser Fundamental Oh Dios mío When you talk about the music In our country The man was off in the radio El nombre de la radio Listen your name Escuchen su nombre The poet Bendiciones Poe El single me está quedando lindo ¿Cómo se llama Michael? Lindo Bendiciones Mi familia Callejera Gracias poeta por estar con nosotras Gracias El álbum gracias Que anoche Hablando y reconstruyendo Tuvo Anthony Quinn Y un sinnúmero de personas Periodistas de comunicación Vi muchas personas en el Half Rock Aquí en Santo Domingo Hermoso Hermoso Con tu álbum No me lo dijeron a tiempo Porque estaba muy Pero gracias Pero Gracias Gracias Pero Quinn fue Y fue chulo Sí, sí, sí No, bien Muy bonito Así que estamos allá En ese lugar Y estamos ahí Con el álbum Gracias No, fue porque Una coordinación de horas Porque el maestro me lo mandó Si me lo hice un poquito Con el tapón After Day El tapón fue un lío Mucha gente No, lo que pasa es que estoy teniendo dos Sí Más Dos chinos No, no, pero Escuchando el álbum Sí ¿Se puede decir que el poeta a nivel urbano Es uno de los más completos que yo he visto? No, completo Sí Orgánico Veo Muchas gracias 10 mil 8 mil 6 mil 3 mil 6 mil 7 mil Orgánico 10 mil 10 mil No, diferentes temas Entonces Cada tema con view Orgánico Es mucho decir Es más Hay unos que tienen que revisarse Claro Tienen que revisarse muchos proyectos Sí Tienen que revisarse Y no, yo nunca le puse Primeramente estoy muy agradecido De todo el mundo Porque yo nunca le puse el link En Instagram Tú sabes que eso ayuda mucho Cuando tú subes el link Sí, sí, claro Yo no subí el link Yo lo que subí fue un link de Spotify Porque tú sabes que ahí pagan más Y uno lo que quiere es buscar En su cuarto Para ayudar a la gente Que están alrededor de uno Sí No sé lo de YouTube Tú sabes que mayormente eso es gratis Sí Escúchame a la gente que están Alrededor de mí ¿Me entiendes? Sí Que lo puse No le puse el de YouTube Pero ustedes pueden entrar Sí Y ver el álbum mío Gracias que tiré ayer mi familia Y escucharlo todo Totalmente gratis en YouTube Muy buen trabajo Muy buen trabajo La expectativa de ese álbum Gracias, gracias ¿Con cuál tú te vas? ¿Son cuántos temas? Son 14 14 14 ¿A cuál tú apuestas? ¿A los primeros tres? Bueno, los primeros tres Qué gran pregunta, mi hermano Yo apuesto a Pásame el Trago Me encanta Muy dura Muy dura Apuesto Muy dura A los espas que están ahí a todos Me gusta Baby Sí Que con Guadalupe Me gusta el que con Químico Sí Me gusta Amén Me gusta Gloria Sí Me gusta Mujer Perfecta Esos son los ras Ahora, para ponerlo en la discoteca Yo apuesto a No Le Baje Sí Que está con los blanquitos Sí También apuesto a Candela Con homenaje a Daddy Yankee Sí Y entonces, para seguir movido También apuesto Entonces ya en el género de nosotros Le hice un homenaje a Juan Luis Guerra Sí Que es un merengue de la canción Tú sabes De Quisiera Hacerle Un Pez Burbuja de Amor Burbuja de Amor Que ya el DJ aquí mío DJ B. Ram De Los Popis ¿Me entiendes? Me dijo a mí Que está ahí en Chile Y siento la vaina En la discoteca fina En Chile Me dijo Vamos a darle al de Juan Luis Guerra El merengue Para ahí ¿Me entiendes? Exacto Entonces nos fuimos por ahí Qué buena estrategia Darle temas A diferentes lados De Santo Domingo A diferentes personas Fulano Encárguense de estos tres temas Cada quien que escoja Cada quien que escoja Porque es muy bueno Cuando un alumno Tiene de todos tipos de sabores Sí Es así Un menú Que el tita así De esa camada De poeta Puede ser un merenguecito De lo que subieron con él Ah, es verdad Es verdad Bueno, ahí yo lo que Chado Chado Suele hacerlo Don Miguel Está por esa línea Pero es que es lo que pasa Pero ya más Tú sabes Así cosas Sí, pero que eso Desaparecién Tu sueltita desaparecién Ay, ay, ay Lo altita No Sí, sí Sí, sí Todo lo que hacía música De que romántica Y vaina así Se le desaparecién ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú crees? Yo lo voy a tirar Después de esto Yo voy a tirar un álbum ¿Tú crees que le cayeron Atrás Rochi? ¿Por qué desaparecieron? Porque es que Hay que preguntar al público ¿Por qué fue desaparecieron? Porque es que lo que se escucha Es un tro de dembow Un tro de vaina Y es un tro de vaina Que se le paga muchísimo también Entonces, ¿fue temor? ¿Fue que yo entendía De que había que doblar la esquina? ¿O qué pasó? ¿Que desaparecieron? ¿De acuerdo a tu punto de vista? No, quizás fueran todas esas razones Porque no es fácil Llevarse una Aguanta Aguanta el fuete Con esta música Pero mira que Daba Bonita haciendo dembow Yo sin embargo no Yo me metí ahora Nada más de rap En esta producción Sí Metí Bachata Una canción que es Amin Finito Sí Esa bachata está muy buena Que se la dedicó a Guadalupe Claro, lindísima bachata Esa bachata puede correr Por Europa Por ahí arriba La produjo allá Fue en Europa Con esos colores de ese tipo Tenía 50 millones de vivo El que hizo eso Sí Ok El que hizo esa bachata Tú estás apostando A que la resistencia A tu línea ¿O qué? Porque cuando tú dices Que desaparecieron El género desapareció Y que tú estás ahí Entonces apostando Bueno Mira si tú quieres dembow ¿Te acuerdas cuando Estabas en Piri Pablo? Ahí yo salí con Bonita Bonita Sí Y yo pensaba Que yo nunca me iba a pegar Haciendo música romántica Cuando todo el mundo Lo que estaba haciendo Era dembow Y sin embargo Cuando salió Bonita Bonita A mí me dice Un artista de mambo de aquí Y esa canción No se pega jamás Eso tiene un trabalenguio Que aquí la gente bruta La gente no sabe de eso Cuando se lo enseño Yo a Anthony Quinn Sí Vamos a dar pal de tarjeta Y tú vas a ir para la calle Como vamos La canción Todo el mundo Mi batibú Mi cenicienta Mi candida Y eso fue lo que se pegó O sea que yo A pesar de lo que Tú sabes Yo sigo en mi línea firme Y a mí la gente Me apoya Y le doy gracias a Jehová Porque también a la gente Le gusta esto Mira a Camilo lo escuchan Que me dice mi novia Sí, sí, sí A Camilo lo escuchan A mucha gente de afuera Lo escuchan No sé por qué Yo Si fue Que fue que Osuna Sí Si yo fui yo Que empecé con esta vuelta Al principio ¿Me entiendes? Que hasta los mismos Internacionales me copiaron Porque yo no puedo Continuar con ella Y yo lo que hice Fue que cuidé con ella Repite para atrás Internacionales te Copiaron Sí Mira Tú crees que El boom De la canción Camasutra Que es un clásico A nivel internacional Sí Le dio Un duro golpe A las disqueras Y tú te pusiste En el ojo del huracán Se puede decir Que sí Realmente Porque mira La canción Camasutra La bloquearon En el primer día Que salió Al otro día Con 691 mil views Lo bloquearon En 24 horas En ese tiempo Era orgánico Sí Cuando no existía Dique Dique nada normal Sí, sí Lo bloquean En menos de 24 horas No sé Fue el nombre Por la disquera Sí Otros dicen Que me querían Mira Yo no quiero Lo me querían Engavetar ¿Qué fue? Yo no quería Hablar de eso Tú me entiendes Pero al final Fue la primera canción Que tenía Bueno Era una canción Que tenía un lenguaje Distinto Al que se estaba utilizando Acuérdate que era Yo te quiero Sí, sí Para mí yo salí Yo me acuesto con una Y amaneco con ¿Cómo que tú quieres Die mujer? Era para mi propio público Yo estaba con Viva Y a mí me recomienda Sí Me dicen Mi manager Tú sabes Sí Ricardo Valdelino Me dijo No tire eso Acuérdate que Tu era un tigre Sí Que está bacano Sí Que está a nivel Que está Pues la canción Yo la guardé Se me pirateó Cuando la canción Se me pirateó Logró ser La canción número uno En Spotify A nivel mundial En ese año El emisor El emisor El monitor latino Duró Siete semanas Siete semanas Siendo número uno Sin pagarle nada Sí Y yo ¿Cómo? ¿Qué fue? Entonces ¿Qué pasa? Hubo una ola de trap Que entró muchísima gente A empezar a hacer trap Sí Y yo soy un tipo que Nada Siempre como que Me arriesgo Soy como un líder Puedo decir Sí Hay vaina que Tú sabes Con este álbum Tú lo estás haciendo En este momento Bueno Estás haciendo Una bachata Como Infinito Tú me entiendes Sí Que subí un video A mi internet A Robert Posta Callejero Bailando con Guadalupe Mi novia Véanlo Para que usted vea Ya está viralizado Ahora mismo Tú el que me manda Ese video Bailando la bachata Infinito Sí Tú me entiendes Me mencionas Utilice el hashtag Album Grasa O infinito Yo le voy a dar ripoff Bailando con su pareja Yo siento Y vamos a ver si le hacemos Un concurso Y lo mandamos para el hotel De mi mamá para allá Yo siento que Que muchos programas ¿Cómo se habla más En vez de la farándula Y cosas Que si tú Que si lo otro Se habla más De tu música De lo que tú Como líder Ha creado Ha creado Y ha representado Porque ¿Cuál es la La temática? ¿Tú piensas que hay personas Detrás que han querido Tematizarte en farándula Para que tú no le hagas Una mella A otros artistas? Ahora vengo Más como Así Vengo ahora mismo Es que me van a comparar Con Michael Jackson Con Babón Y con Tigre Grande Porque no quiero Estar en la farándula Tú sabes que Es así como tú Dices Yo siento que hay gente Que Yo no sé Si hay gente Atrás de eso Ni nada Pero yo no quiero Ser parte De ese tipo de vaina ¿Del circo? Del circo No Yo no quiero ser parte De eso ¿Por qué? Porque es que Cuando tú Yo no sé ¿Por qué? Pero no me cojan En su boca Ni nada Al favor Pero el Denbogo Está en una buena etapa Oye El Denbogo Está terrible En la masa Entonces ¿Por qué? Yo me lo comí en los huesos Ahora quiero masa también ¿Por qué tú no atreves a comer esa masa? Y hacer solamente este álbum de Denbogo ¿Por qué no fue totalmente Denbogo? Oye Yo diría Usted Usted tiene un hijo Usted sabe Claro Alán tiene talento para todo Pero ¿Por qué tú crees que Le gusta a uno la música buena? Porque cuando uno no la sabe hacer No sé Como que a uno le gusta lo bueno Entonces uno lo que dice Yo como lo veo Mira yo digo ¿Qué haría Enrique Iglesias? ¿Qué le hace falta a Enrique Iglesias? Y digo yo Diablo Si él hiciera esto Se pegaría Y la hago yo Y empiezo El deseo Y viene el video Y foto Y digo Coño Y empiezo El deseo de tenerte Domina mi cuerpo Y es tan fuerte Porque yo soy un escritor Yo se la hice a Fue Alcángel Entonces Alcángel Me dice Pero tú la puedes cantar La pego Pues yo me pongo en el lugar De la artista grande Y la tiro Todavía No me tengo que poner Le pido a Jehová Dios a ver Que me ponga En el lugar De un Dembocero duro ¿Y qué haría Peeble? Porque yo le dije O sea Yo le dije Peeble Tú harías Dembocero Y me dijo Pero yo lo que hago El Dembocero mundial Yo pienso que tú No sé yo lo que Me tengo que poner En el lugar De los Demboceros También lo que pasa es Que los Demboceros Son más de los productores Porque tú sabes Como que son más los ritmos Más los ritmos Que no es la letra No es la letra Entonces yo se basa mucho Limonada coco Dime tú Cómo yo voy a escribir En mi macota Limonada coco Y después Yo no puedo escribirlo Exacto Entonces tú quieres decir Pero hay una realidad Económica Hay una realidad Económica Hay una realidad Monetaria Económica Claro Entonces Cómo tú No hacerle frente A esa realidad Económica Y yo comprame Dos ¿Cómo se llama? Dos Lamborghini Comprame Treppenhouse Comprame Que se lo que En base a esa realidad Del Dembocero No vamos a apuntar a eso No lo vamos a comprar A hacerlo más rápido Quizás No lo vamos a comprar Con música bonita Oye como que dice Otro soldado caído Otra historia más De saber el amor La culpa es de Cupido Muchachos ¿Quieres oírlo? ¿Quieres que te canta eso? Un chingo Otra historia más De saber el amor La culpa es de Cupido Pero vamos a integrar Vamos a integrar A tu novia Vamos a integrarla Póngmela Póngmela aquí en una silla Póngmela Póngmela en el medio En una silla Póngmela en la silla Porque ella tiene que formar Parte de esto Porque este álbum Y todo esto señores Es parte de este Renacer del Ave Fénix ¿Verdad? Es de renacerme En esta línea Ellas tienen que hablar Ahora yo te voy a hacer Una pregunta Que lo que estamos hablando Fuera del aire Todo el mundo está hablando Del Dembocero Que esto Que lo otro Que genera dinero Sí Yo creo Que en este álbum Que tú has hecho Tú estás luchando Un yo contra yo Para superar Lo que hiciste A lo anteriormente Sí Pero hay un espacio Que todo el mundo Ha dejado Y lo ha obviado Sin embargo Se entró Una figura principal Apoyada por un boricua Que es Chris Lebron Pero es por la calidad De lo que él decía Al principio Que no es fácil Mantener la calidad En esta línea Me voy a atrever A decirlo públicamente Chris Lebron Viene siendo Un copy-paste Del poeta Y Tony Dice Es un copy-paste Lo que pasa Que no lo quieren vender Con todo el respeto Con su talento Y lo quiero Y lo hemos entrevistado Pero para mí Un copy-paste del poeta Y Tony Dice Ahora bien Este tema Si se coloca Y se trabaja Como es Yo creo Que aquí Hay que buscar 700 mil pesos Por presentación Al poeta callejero Si ese tema Ay, 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 ay Dama, bienvenida a casa Hola, muchas gracias Por la bienvenida Bienvenida de verdad Tú eres cómplice En esto del poeta Eres cómplice Sí Sí En todo ¿Cómo se armó Todo esto A este álbum Para lanzarlo ayer A buscarle escenario Arriesgarse A todo Porque verdad Se están atreviendo Sí, pero tú sabes Que el que no arriesga No gana Entonces Yo siempre le he tratado De apoyar Y de que tire para adelante Porque él tiene su talento Y él se merece el lugar Que siempre ha tenido Sí ¿Por qué tú has confiado Tanto en el podio? Desde el primer momento ¿Por qué tanto así confiar? Porque desde que lo conocí Le vi las ganas De superarse La fe que tiene Sí Y la confianza que tiene En lo que él hace Ya Y eso es lo que a mí Me hizo creer en él Sí Sí Tú nos has recomendado Por ejemplo Vamos a atrever a inventar En otra línea Musical Bueno, se ha metido En bachata Ya es otra línea Ya otra línea Claro Y se le da muy bien Qué bueno Qué bueno ¿Qué planes tenemos? ¿Qué vamos a hacer? A partir de este momento Hay un álbum Hay una dirección Una proyección ¿Qué vamos a hacer Ya en el mercado? ¿Cómo trabajar esto? Bueno Ahora ha salido el álbum Vamos a esperar a ver Cómo camina Sí Nos vamos para Europa En septiembre Luego nos vamos para Nueva York En noviembre volvemos Y esperamos tirar Un próximo álbum Que está Trabajándose Qué bueno Y el respaldo Porque hay una realidad De respaldo ¿Cómo la están ingeniando Para el respaldo El manejo De todo esto Él Económicamente Se va mucho dinero En esta etapa Y más Cuando Él mantiene una línea A seguir O sea ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo están inventando? ¿Tienen una compañía? ¿Tienen una firma? ¿Qué han hecho? No Realmente es independiente Pero Gracias a Dios Y gracias a que Él Tiene mucha gente Buena al lado Que lo quiere ayudar Gracias a eso Es que Él Está tirando Para adelante Con el álbum Qué bueno Qué bueno De verdad ¿Cuáles son los temas Que te llenan Y te rompen el corazón? A mí Mi favorito Es Pásame el trago ¡Ay! ¡Ay! Pásame el trago Pásame el trago Mi favorito Yo lo escucho Un bucle Me encanta Uy yo todo el rato Lo escucho Qué bueno Luego me gusta El de Infinito Me encanta Porque tiene Como un significado De nosotros Sí Y obviamente El de Baby Que es el de los dos Ahí aparece Baby Yo quiero escuchar Baby Obviamente Y una base reconocida Una parte Baby tiene una base reconocida Que también ayuda mucho Al tema O sea Ya en esta parte Vamos a escuchar un poquito de Baby Luego vamos a ir a la calle Con la gente Quiero que la gente Lo haga con nosotros 809-221-2116 También a nivel de Whatsapp Vamos a escuchar un poquito de esto ¿Qué es lo que hay Pedro De este lado maestro? Dime Pedro ¿Cómo tú estás mi hermano? Tengo el poe Gracias por estar con nosotros Tú sabes todo el tiempo Yo soy QAP contigo Gracias Para que tenga una idea Gracias Pero el poeta está bien El poeta está bien El poeta está bien El poeta es un tipo Que ya él tiene que explotar Coger un duelo Para arriba Si Dios lo permite Ya Amén Amén Qué bueno Y en otro aspecto Para el maestro Yo no sé Yo soy enfermo Con este acentico Díganle a ella Que se haya casado Que se está bien ¡Eh! Esa es la esposa del poeta Mi hermano La esposa de Imán La esposa de Imán El poeta ha bendecido Como quiera Pero mejor ahí Mejor ahí Yo soy enfermo Con este acento Dale Respetala Respetala Ahí está No lo estamos respetando Pero hay que ser lógico Yo soy enfermo Con esa aceta Para que tenga un hijo ¡Eh! Gracias hermano Ahí está Gracias mi hermano Un abrazo ¡Saludos! Hola Maestro, maestro Dime mi hijo Feliz y contento Con el poeta Gracias Gracias Lo que le solto Que siga pa'lante Y que no mire pa' atrás Como dice Luis Abinadel Ahí está Gracias mi hermano Gracias mi hermano Gracias por estar con nosotros Dime Hermano Anthony Quinn Dime Ay tú crees que es broma Lo que te dije Oye El futuro real Internacional El poeta Con este trabajo La botón Muchas gracias Oye Muchas gracias Estoy viendo un poeta Renovado Estoy viendo un poeta Internacional De verdad Ey No diga conocido Con los Dodomi Que están fuera del país No Lo veré llenando Conciertos México Perú Por ahí por Lima Donde vivo Eh Chile Wow Oye Felicidades Estoy muy orgulloso Así sea De ese gran trabajo Que ha hecho el poeta En esta vuelta Wow DJ Peter Gracias Felicidades I love you papi Gracias Wow Señores Vamos a escuchar Los de whatsapp Dime Dime El real de este lado El poeta callejero Ese chamaquito Es duro Es duro Que se ponga Que se ponga valor Y se ponga para su número Es un evento Multitudinario ¿Me entiende? Ya la calle No tengo sentimientos Que el deseo de tener Tiene nada de eso Es arrestado Y tirarse para la calle Porque él tiene el talento Y tiene la trayectoria Llénate de valor Y hazte una vaina pura Está bien que no te cojan En discoteca Pero tírate a ver A ver que lo que ¿Y entonces? ¿Para qué que tú eres callejero? O eco Torra ¡Cállate! Aquí está el pueblo Yo siempre subo así Un artista de mucha Aquí está el poe Aquí está el poe Yo entiendo que tú Tienes un público muy grande Callejero Sí, sí Un poeta ¿Qué pasó con las colaboraciones Que él tenía con Mozart Y con Sayunilero En este álbum Que no aparece Ahí está Bueno Para empezar La de Sayunilero Es una colaboración Que Bueno Cuando se la presentaba La gente Como decían ellos Eso es caro Y yo como así Que caro Porque Es una colaboración Que hay que hacer un video A esa gente Hay que traerlo en un ye Privado Hay que ponerlo en una suite Hay que dar una moña Pero Sayunilero sabe Que mi hermano Cuando ahí Claro Yo sé Si no hay ¿Me entienden? No hay No hay Pero inclusive Yo me creo que Que yo lo entrevisté a Sayunilero A Sayunilero lo entrevisté En Nueva York Y hablamos del tema Y el tipo estaba loco En esos días Por tirar el tema No tenía que ustedes El tema Él a cada rato Todavía me dice Mi hermano Él me dice Pues cuando tú me digas Hay Pero hay que buscar el ye Y yo digo Tranquilo No te apures Tú me entiendes Hay que buscar el ye Tú me dices Pues hay Bueno maestro Hay problema El poeta Regresó Y regresó De una mala manera Fuerte Solamente Les falta un feature Ahí con Alan W Si no pregunta La mártir De la maestra Rompa Ahí está Gracias Gracias O sea que yo te voy a preguntar Aquí Buenas tardes Buenas tardes Bueno ahí Felicidades Para ese veterano De la música urbana El poeta callejero Un artista Totalmente Exitoso En la música urbana Quiero felicitarlo Por ese álbum Está bien chulo Chulo Toda las canciones Que he escuchado Están todas bonitas Así que muchísimas felicidades Para el poeta callejero Y que tire para la gente Que no sé Si tiene que inyectarle Que le inyecte Porque que Estamos en un nuevo tiempo Que hay que invertir Hay que invertir Que no invierte Lamentablemente el caso Por buena que sean las canciones No van a explotar Como en realidad Deberían de explotar Si tú tienes que invertir Si tú tienes que invertir El par de pesos O la gente que están contigo El equipo invierta Si tienen para adelante Porque que Baila pena La canción es tan bonita Baila pena Si, si, si Tiene que echar para adelante Explotar Invirtiéndole Invirtiéndole Para que explote Y le saque su beneficio Y tú vuelva a ser El poeta callejero De siempre Que tú siempre lo he sido Pero un gran exitoso Tiene muchísimo talento Así que felicidades Y tira para adelante El poeta callejero Gracias Muchas gracias Ahí está el pueblo Señor No, que el poeta No tiene que hacer rechazo El poeta no hay forma Mi hermano El poeta no tiene forma De hacer rechazo Gracias Regresa el poeta A los más duros Como siempre Bueno Ahí está el pueblo Gracias a ver El pueblo Por estar con nosotros Señor En esta tarde El poeta callejero El poeta querido El poeta querido El poeta querido Mi hermano Que le decía maestro Se ve muy bonito Muy profesional El diseño Del álbum Y de Que le pusieron En cada tema Le pusieron El diseño El trabajo Bueno Primeramente Quiero dar las gracias A toda la familia callejera Tú sabes La bendigo a todas Muchísimas gracias Por el apoyo Del CD Que se llama Gracias Y hablando del álbum La carátula La hizo César Eisi Que es un artista Con el cual Me lo presentó Guadalupe Es un diseñador Que le hace Los diseños a Noel Cuando está de gira Al Alfa Le hace los diseños La leyenda nunca muere Lo hizo él César Me lo presentó Guadalupe Está involucrada Guadalupe Él es un artista También Hicimos unas canciones También La canción que hicimos Está en el álbum Se llama Palo Mío Aunque él es artista Y también fue que diseñó El cover del CD Y es un diseñador Y es un diseñador muy bueno Le tengo mucho cariño Mucho respeto Qué bueno Sí Gracias de verdad Desde Boston Felicidades Poeta Mi gente de Boston Mucho éxito En esta nueva etapa Un buen tema Un buen CD He escuchado muchos temas Ya Un buen tema Mucho, mucho tema Cablo Cuánto talento Dios mío Voy para allá Voy para allá Voy para allá Para Boston Qué bueno Qué bueno De verdad Gracias Poeta Por estar con nosotros En esta tarde Poeta Gracias Pa Hay una propuesta Hay un trabajo La gente tenía hambre Tiene hambre de ti Lo interesante De que sí Ahí está Ahí está el trabajo La calidad está Y el pueblo Y nosotros estamos Para apoyarte siempre Mi hermano Y usted siempre apoyando Vamos a subir el link Ahora para YouTube Vamos a poner el link De YouTube Vamos a poner el link De YouTube Ya puse el link De YouTube En Instagram En el día de hoy Para que puedan escuchar La canción Otro Trago Que es la promocional Del disco Indiscutiblemente De Pásame el Trago Sí Pásame el Trago Sí, de Pásame el Trago La de Otro Trago El de Gracias Me gustó Está muy bueno La de Gracias Claro Pero estamos en ese En Pásame el Trago ¿Qué se llama? Pásame el Trago Claro ¿Cómo que dice? Si usted quiere La canto Que Pásame el Trago Por favor Dele a ver Me gusta, me gusta No, pero déjame tirarle La guitarra Que tiene tres La va a tirar Sí Otra historia más De esas del amor La culpa es de Cupido Por ver